En aquella época no había pescaderías negando a la superficie, pero era un íntimo canal entre los barcos y la gente de las casas. Era ella, o sea, si no estaban ellas para vender el pescado, no había nadie. Los avances tecnológicos permitieron mejorar las embarcaciones e incrementar la producción y Santurzi se convirtió en un gran puerto pesquero. En los años 60 las facturas continúan creciendo. La cofradía desplegaba entonces una intensa actividad promocionando la creación de nuevas viviendas, levantando el hogar del pescador y la fábrica de hielo e incluso produciendo la extracción de una conservadora. Las capturas eran verdaderamente importantes. Sin embargo, cada vez menos santurziadas querían hacerse a la mano, porque tierra a la vida era mucho más cómoda, estable e incluso estaba mejor remunerada. En los años 80 las capturas en nuestras costas, probablemente resentidas por la sobrepesca, se reducen casi a la mitad. La crisis obliga a muchos pesqueros a ir al desguazo. Es precisamente en este momento, con el invitando a los vecinos a reforzar los lazos con la mar, cuando renace con fuerza el reo santuriciado, impulsado por el chazo Obama y protagonizado por la sotera. El muelle de hierro supuso el comienzo de una nueva era. La desaparición del lebanaje. La transformación de todo el titular. La construcción del puerto exterior. Y al mismo tiempo, la industrialización. La reducción del terreno abrícola. Y la sustitución de la extracción artesanal de mineral de hierro por la minería clasera. El modo de vida se transformó profundamente. Y esta es la Virgen del Cambio, que no me ha dado tiempo a hablar con ella. Hoy, en el siglo XXI, Santurici sigue mirando a la mar. Algunos barcos siguen faenando y las mujeres venden en pescado fresco a pie de puerto. Los trabajos portuarios dan trabajo a muchos vecinos y los jóvenes volan con fuerza para que Santurici siga persiguiendo la cresta de la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!